El artículo, el acápice 4 de forma textual, en el año 2014, se realizaron 41 reformas al presupuesto mediante traspasos y suplementos de crédito, de las cuales 11 realizadas por traspaso no se encontraban sustentadas mediante informes de la dirección financiera, mucho menos de autorización del Ejecutivo, de las cuales las reformas, y cita algunas, que corresponden al periodo 1 de enero y 2 de mayo de 2014, y las 37 y 8 más, del 25 de julio al 19 de diciembre, ya en esta administración actual, ¿qué nos dice? Así como 4 suplementos de crédito no fueron puestas en conocimiento y aprobación del órgano legislativo, del Consejo Municipal, ¿qué quiere decir esto? Que cogemos el dinero del Cantón La Tacunga y lo disponemos como que si fuera nuestro, no está el señor alcalde en su casa, por favor, renuncie por decoro, por dignidad, todos los documentos lo prueban, tiene que renunciar el señor alcalde, y si no renuncia debe ser removido, y si no lo remueve los señores concejales, ellos a su vez deben ser sancionados.